Éxito sinfónico. Mijares deslumbra en el Auditorio Pabellón M de la ciudad de Monterrey en un concierto inolvidable de 30 años de carrera la noche del sábado 25 de noviembre. El pasado sábado, el renombrado artista mexicano Mijares conquistó el escenario del Auditorio Pabellón M en Monterrey con un espectáculo sinfónico que dejó huella en la memoria de los asistentes. Celebrando tres décadas de una carrera musical exitosa, el icónico intérprete regaló a su público regiomontano una noche mágica repleta de emociones y nostalgia. El Auditorio vibró con la energía única que caracteriza a Mijares, quien, acompañado por una majestuosa orquesta de más de 45 músicos, ofreció un viaje musical a lo largo de su carrera. Desde sus primeros éxitos hasta sus temas más recientes, el repertorio abarcó todos los matices de su trayectoria, consolidando la velada como una recopilación de sus logros y la evolución de su arte. Gracias muy bien, ahora estamos felices de estar aquí, aquí en Monterrey cantando para todos ustedes. Gracias a cada uno por haberse tenido la molestia de estar aquí con nosotros. Nos hemos firmado un concierto sinfónico, ya habíamos estado aquí con este tipo de show. Y bueno, esperando que le pasen muy agradable con este show, que con mucho cariño hacemos para ustedes. Esta vez me acompaño aquí la Orquesta Latinoamericana de Monterrey. Con una puesta en escena impecable, Mijares supo conectar con la audiencia desde el primer año. La fusión de su potente voz con los arreglos orquestales creó una experiencia única y emocionante. Los asistentes no solo fueron testigos de un concierto, sino de un viaje a través de las emociones que han marcado la vida de muchos a lo largo de los años. El artista, visiblemente emocionado, expresó su gratitud hacia el público regiomontano por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera. El concierto, que contó con una producción de primer nivel, no solo resaltó la habilidad vocal de Mijares, sino también su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuevas propuestas musicales. Mijares. 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 La interacción con la orquesta añadió una dimensión sinfónica que elevó las interpretaciones a nuevas alturas, creando un ambiente que resonará en la memoria de los asistentes por mucho tiempo. El público, compuesto por admiradores de todas las edades, respondió con entusiasmo y devoción a cada canción. La interacción con la orquesta añadió una dimensión sinfónica que elevó las interpretaciones a nuevas alturas, los éxitos como Bella y Soldado del Amor provocaron la euforia de la multitud, que no escatimó en demostrar su cariño al aclamado cantante. La interacción con la orquesta añadió una dimensión sinfónica que no se vea la lágrima, una dimensión sinfónica que se vea la lágrima, A ver si es un hírico... Ven a... Ven a... Ven a... Ven a... Ven a... ¿Sale? ¿Sale a un hírico? Solo ven a... mis lentes les voy a explicar tienen una idea errónea de la canción es una canción en donde yo soy un simple transmisor de la letra no tiene nada ver conmigo ni razón hay aquí un par de elementos que siempre que queremos siempre que estamos haciendo la lista de las canciones este no sabes que esa no la canta esa no la canta esa duele que no se quiere que no la vamos a cantar entonces por ellos que no la cantamos pero Raulito a ver Moreno saca la cabeza por primera vez te alumbran por primera vez ven acá ven acá lo que dice la canción a este niño el señor Raul le pasa cada 26, 27 días más o menos estoy aquí lo correcto malo malo vengo papá me lo explico 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 ella se fue pero lo que te voy a alegrar el corazón es que ella está feliz con otra persona lo sabes y lo sientes es que ella está feliz pero sí 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 el corazón el corazón sí porque cruzaste la frontera de otro cuerpo mamá por aquí que saltaste hacia el abismo de otro beso mami siempre querido cada mañana hay el reflejo de mi sueño porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida y te alejaste de mi vida sí 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 ya no te extraño cuando canto tu canción no me hace falta tu deseo aquí en mi cama triste la verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso si me tenía en resumen el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Pabellón M de la ciudad de Monterrey fue más que un evento musical fue un encuentro con la historia la pasión y la maestría de un ícono de la música latinoamericana Mijares demostró una vez más por qué es considerado uno de los grandes de la música en español dejando una huella imborrable en el corazón de Monterrey reportó para Revista Escultura Andrea Ríos Te feu La hecha de nosotros tanto tu canción no es igual no es igual el deseo aquí en mi cama y se haré una vez más para decirle qué mundo da vida No te invasco, sino eternidad.